El vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha visitado junto a los representantes populares en Almería la sede de Aspapros en Viator. Allí han conocido el centro y han mantenido una charra con los alumnos que asisten diariamente a estas instalaciones. Maroto ha asegurado que el PP ha demostrado donde gobierna que gestiona a pie los recursos económicos y que eso garantiza las políticas sociales. Además ha explicado que la única alternativa de cambio en Andalucía es el voto a Juanma Moreno. Que no podemos seguir 40 años de régimen socialista sin abrir las ventanas, 40 años sin cambio y alternancia, que para ellos, si creen en el cambio, somos la alternativa sin riesgo. Cuando digo la alternativa sin riesgo y subrayo esto, lo digo porque las demás opciones hablan de cambio, de posible cambio, pero tienen mucho riesgo. En algunos casos no se sabe si obtendrán o no escaño, depende de la encuesta, o sí o no, eso es riesgo porque el voto no permitiría el cambio. Y en otros casos, lo digo abiertamente, en el caso de Ciudadanos, es un partido con el que hemos compartido investidura, acuerdos, ojalá puedan ser parte de la solución, pero a lo mejor no lo son. El PP ha explicado que es fundamental para ellos que se garantice el normal funcionamiento de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad y el cumplimiento de su financiación. Para personas como vosotros, tiene que haber en todas las administraciones públicas y con las personas con discapacidad. Gracias.